Entonces les traigo noticias hoy bastante interesantes acerca de la ciudad de Barranquilla y acerca de la plataforma de streaming Netflix ya que se está realizando una serie nueva llamada Medusa protagonizada por Manolo Cardona y Juanita Acosta Estos dos protagonistas eligieron en la ciudad de Barranquilla para grabar unas escenas de su serie para Netflix Entonces es una noticia bastante interesante ya que nos demuestra que Barranquilla es un atractivo también turístico es un atractivo para Colombia pero también un atractivo a nivel mundial Esto demuestra como la ciudad está creciendo como la ciudad está teniendo una serie de avances como también hay ciertos escenarios que hacen de que Barranquilla sea atractiva para el mundo y esto lo está demostrando Manolo Cardona Esto lo está demostrando Juanita Acosta pero también lo está avalando una de las plataformas de streaming más grandes del mundo Señores, Netflix Netflix nos está dando la oportunidad para mostrar ante el mundo la belleza de nuestra ciudad, nuestra querida Barranquilla Entonces esto me parece estupendo Lo logró señor, lo logré, lo logró, lo logré Manolo Cardona, sabes, ese reconocido actor a nivel nacional, a nivel internacional él ya ha protagonizado varias series no solamente para Netflix sino para diversas plataformas para Telemundo, para Univision, para diversas compañías y en esta ocasión está realizando una serie para Netflix ya él había hecho otras propuestas también audiovisuales como productor y en este caso eligieron a nuestra bella ciudad de Barranquilla para realizar unas tomas, para realizar unas escenas obviamente estos son unas escenas, van a ser unas tomas evidentemente son unas escenas, son unas tomas que él va a realizar o que está realizando en la ciudad de Barranquilla están tomando unos escenarios muy particulares para realizar esta serie en el ecoparque Ciénaga de Mallorquín señores, esto ha sido una o sea, no sé si podemos decir que esto es una bendición o ha sido algo bastante interesante que escogen a Colombia obviamente porque ellos pueden escoger otros países para rodar sus series pero están escogiendo a Colombia para rodar sus series y están escogiendo a Barranquilla para grabar ciertas escenas en el mundo de Hollywood en el mundo de las películas no es la primera vez que toman como referencia a Colombia para grabar sus películas para grabar sus series por ejemplo Will Smith tomó a Cartagena para grabar la película Gemini lo principal que quiero tocar en este video es que la serie Medusa de Netflix en escenas, la están grabando en la ciudad de Barranquilla wow, 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 wow Netflix está filmando en secreto una nueva serie en Barranquilla y esto es lo que se sabe hasta el momento no tenemos tráiler todavía de la nueva serie llamada Medusa que están grabando Netflix en la ciudad de Barranquilla entonces voy a leerles lo que se sabe aún de lo que han podido revelar de esta nueva serie protagonizada por Manolo Cardona Manolo Cardona, un conocido actor colombiano que también ha incursionado en el cine a nivel internacional pero también está incursionando como productor entonces creo que también él está siendo parte de la producción de esta nueva serie y estamos conociendo apenas los primeros detalles de esta serie estamos conociendo los primeros detalles de lo que va a ser esta producción audiovisual que se va a transmitir en la plataforma de Netflix actores colombianos que han tenido paso por Hollywood fueron vistos en el centro de la capital del Atlántico o sea Barranquilla la ciudad de mayor crecimiento en el Atlántico Manolo Cardona y Juanita Costa hacen parte de esta nueva serie llamada Medusa que eligió Barranquilla y al departamento del Atlántico para rodar varias de sus escenas en este tipo de locaciones muy turísticas pero también muy coloniales de nuestra ciudad es un orgullo para Barranquilla y para el departamento del Atlántico que una productora tan importante como Netflix eligiera nuestra ciudad y nuestro departamento para rodar estas escenas de esta nueva serie esperamos todas las noticias que vengan alrededor de esto espero también poder visitar estos lugares donde se está rodando esta serie esta serie que contará con 12 episodios y esperemos que sea un total éxito dentro de la plataforma de Netflix y cuando se llegue a estrenar esta serie también voy a estar reaccionando analizando todo el contexto analizando todo lo que pase en esta serie no olvides suscribirte al canal tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y ya saben que nos vemos en la próxima entonces ya saben que yo soy Samir yo saben que yo soy el Chory y nos vemos en la próxima nos vemos en el siguiente así que nos vemos en el siguiente video chau